Muchas personas sienten que si lograran construir una carrera de éxito, obtener un empleo de alta jerarquía o establecer un negocio exitoso, no tendrán el tiempo para disfrutar de la vida en compañía de sus seres queridos y amigos. Hay quienes piensan que en especial las mujeres no pueden aspirar a ciertos puestos directivos de alto rango aunque tengan el talento y la capacidad para hacerlo, debido a que un puesto así les quitaría el tiempo para el cuidado de sus familias. En otras palabras, si eres mujer muchos creen que no puedes tenerlo todo, o una carrera exitosa o una vida familiar plena. Forzosamente tienes que elegir una o la otra. Pero la exitosa escritora Laura Vanderkam escribió recientemente su libro titulado Ya sé cómo ella lo hace, con el que derriba estas creencias limitantes y a nosotros nos gustó tanto esta información que nos sentimos obligados a compartirla contigo. Mira este video completo porque hoy te diremos cómo aplicar 10 técnicas para aprovechar bien tu tiempo y crear un estilo de vida exitoso mientras disfrutas también de relaciones significativas con tus familiares y amigos. La revista Forbes presentó recientemente su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Para clasificar a estas mujeres Forbes se basó en 4 métricas. Su dinero, su constante presencia en los medios y su éxito en la realización de cambios en su organización, empresa o país. Forbes afirma que casi un tercio de estas mujeres dirigen una nación o tienen un papel importante en la formulación de políticas para su país. Ellas gobiernan o influyen directamente en más de 3.600 millones de personas. Alrededor de 50 de ellas dirigen una compañía de nivel mundial. Nueve de ellas han construido un negocio de mil millones de dólares o más. Y en total controlan alrededor de un billón. Es decir, un millón de millones de dólares en ingresos. Wow, que números tan impresionantes. Pero, ¿crees tú que estas mujeres poderosas disfruten también de una vida social significativa? ¿O crees que tienen que abandonar sus sueños de tener una familia feliz para poder alcanzar el éxito en sus carreras? Laura Van der Kamp también tenía curiosidad por conocer esto. Así que para escribir su libro y contestar a la pregunta, le pidió a 100 mujeres exitosas que mantuvieran un registro detallado de las actividades que hacían durante una semana. Además, se aseguró de pedirles que hicieran el registro de esas actividades y el tiempo que les tomaba llevarlas a cabo de inmediato al terminar la actividad para obtener datos más confiables. Y así fue como descubrió lo que estas mujeres hacen para desempeñar con éxito un empleo que les genera 100 mil dólares anuales, mientras al mismo tiempo mantienen una familia feliz con al menos un hijo de menos de 18 años viviendo en casa. Y entonces Laura Van der Kamp pudo escribir su libro con el subtítulo, ¿Cómo aprovechan mejor su tiempo las mujeres exitosas? Y nosotros, inspirados por su excelente trabajo y nuestra experiencia, te compartimos estas 10 técnicas que tú también puedes aplicar para que construyas una vida de éxito y disfrutes también de tus seres queridos y amigos. 1. Ve a dormir temprano y a la misma hora. El tiempo que la mayoría de las personas pierden es aquel que los separa de su cama. La televisión, la computadora y las tareas de última hora los empujan constantemente a ir a dormir cada vez más tarde y a sentirse más cansados y agobiados al día siguiente. Tú puedes evitar esto activando una alarma que suene a la hora que tienes que irte a dormir, de modo que conviertas esta sana acción en un hábito que tú y las personas en tu entorno se acostumbran a respetar. 2. Desayuna algo nutritivo, aliméntate sanamente y bebe agua. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard descubrió que los hombres que omiten el desayuno de manera regular tienen un riesgo del 27% más alto de sufrir una enfermedad, un ataque al corazón o la muerte, que aquellos que sí toman regularmente el desayuno. El aclamado científico teórico Stephen Hawking ha filmado videos para motivar a las personas a llevar una alimentación sana y así reducir el riesgo a sufrir enfermedades relacionadas con lo que él considera uno de los mayores problemas de este siglo, el sobrepeso y la obesidad. Y también es un hecho científico que el agua te ayuda a mantener una temperatura normal, a lubricar tus articulaciones, a proteger tu espina dorsal y otros órganos sensitivos, y a evacuar desechos a través de la orina, el sudor y la excreción. 3. Medita por al menos 10 minutos. Con esto no te estamos diciendo que te conviertas al budismo, al zen o a las artes marciales, solo que hay muchos estudios científicos recientes que demuestran que cerrar tus ojos, respirar profundamente mientras dejas pasar tus pensamientos y tratas de mantener tu mente en claro diariamente por 10 minutos puede traer resultados positivos sorprendentes a tu salud mental. Y no necesariamente tiene que ver con algo religioso, considerarlo como un ejercicio, ir al gimnasio o salir a correr, pero para tu cerebro. 4. Escribe por al menos 5 minutos acerca de aquello por lo que te sientes agradecido. Los científicos han comprobado que si llevas a cabo esta actividad durante al menos 21 días, ayudará entre otras cosas a disminuir la posibilidad de que sufras depresión. Nosotros tenemos un video que explica detalladamente este concepto y lo puedes ver en el link que te dejaremos en la descripción de este video al terminar de verlo. 5. Haz algún tipo de ejercicio físico. Laura Vanderkam lo llama ejercicio funcional y menciona que si necesitas transportarte a alguna parte, puedes caminar por 20 minutos y así obtienes tu dosis de ejercicio mientras cumples la finalidad de transportarte. Subir escaleras, pasear al perro y montar en bicicleta son otros ejemplos de esta técnica. 6. Planea la estrategia para tu día. Un día que se empieza identificando las tareas que tienen prioridad verdadera sobre las actividades que no lo son, es un día productivo. Con esto no nos referimos a las tareas que más te gusta hacer, sino a las tareas que por su importancia juegan un papel fundamental en tu empleo, proyecto o negocio y que por lo general producen beneficios y recursos económicos para ti y para muchas personas a tu alrededor. Correcto, estas tareas deben ir primero en la lista de pendientes de modo que puedas llevarlas a cabo en las horas en las que te sientes más fresco y más lleno de energía. 7. Trabaja con absoluto enfoque en los tres proyectos o acciones que tienen la más alta prioridad. No es lo mismo estar ocupado haciendo algo que enfocar toda tu energía y tu atención sin interrupciones en las dos o tres tareas que traerán los mayores resultados. Y sí, también tenemos un video especializado sobre este tema que estará listado en los comentarios al final de este video. 8. Crea una conexión significativa con tu pareja de vida. Uno de los patrones sorprendentes que Laura Van der Kamp descubrió de las mujeres exitosas es que se toman el tiempo para disfrutar la vida con su pareja, por lo que recomienda programar y escribir en tu calendario las horas de tu tiempo libre o de tu fin de semana que dedicarás a nutrir la relación afectiva con ella. 9. Pasa tiempo de calidad con tus seres queridos. No olvides buscar tiempo para programar, las actividades que realizarás con tus seres queridos tanto de lunes a viernes como en el fin de semana. De no hacerlo, corres el peligro de pasar ese tiempo que te gustaría pasar con ellos haciendo otras tareas. Para crear estos tiempos Van der Kamp dice que muchas de las mujeres que entrevistó trabajan de manera remota desde casa a través de la internet. Otras hacen lo que ella llama un tiempo dividido, que significa que trabajan durante 4 horas durante la mañana, toman un par de horas para comer con la familia y después trabajan otras horas más durante la tarde. E incluso, algunas trabajan un par de horas durante el fin de semana, lo que les libera un par de horas durante la semana de trabajo en las que pueden hacer actividades divertidas con su familia. 10. Invierte tiempo en proyectos personales por los cuales sientas pasión. Al tener el control de su tiempo, estas mujeres tienen proyectos personales a los cuales les gusta dedicar su atención. Pero nosotros reconocemos que este es un nivel de control de tu tiempo bastante avanzado. En otras palabras, una vez que tengas tu vida organizada de la manera adecuada para producir excelencia constante y consistente en tu desempeño con suficiente tiempo para convivir con tu familia y tus seres queridos, entonces encontrarás el tiempo necesario para invertirlo en proyectos personales. Estas fueron las 10 técnicas que te prometimos, pero espera, todavía tenemos para ti un consejo extra que es una clave importante para este video. Sí porque muchas personas se convencen a sí mismas de que no pueden tenerlo todo. Esta pudiera ser tu situación, porque si piensas que no tienes tiempo para hacer ejercicio por ejemplo, pues para que te apuras, simplemente dices que no tienes tiempo y de esa manera no lo haces. Para evitar que a ti te pase esto, te vamos a dar el paso extra. Rediseña tu vida en lapsos de 168 horas en vez de solamente 24 horas. Laura Vanderkamp ha descubierto que la mejor manera de aprovechar tu tiempo es registrarlo. Es por eso que el documento que ves en pantalla contiene todas las horas que existen dentro de una semana divididas en segmentos de 30 minutos. A diferencia de las personas que miden su tiempo en 24 horas, las personas exitosas miden su tiempo en lapsos de 168 horas que son todas las horas disponibles que hay en una semana. Y para saber que haces con tu tiempo, debes registrarlo durante una semana. Si honestamente anotas todas las actividades que realizas a lo largo de una semana en tu hoja de registro, te darás cuenta claramente en qué estás utilizando tu tiempo y te sorprenderás de cómo nos decimos mentiras a nosotros mismos al descubrir a dónde en realidad va tu tiempo. En la descripción te vamos a dejar el vínculo a través del cual podrás descargar este documento electrónico que puedes imprimir o guardar en tu computadora o aparato móvil para que puedas llevar el registro real de tus actividades. Así, una vez que hayas identificado en qué ocupas tu tiempo, solo pregúntate a ti mismo, ¿es esta actividad realmente importante para mí? ¿Me acerca a lograr las metas de excelencia que desea obtener? Una vez que hayas identificado las actividades no prioritarias a las que dedicaste tiempo durante la semana, puedes utilizar esta misma plantilla para programar los segmentos de tiempo que vas a dedicar a tus tareas prioritarias durante tus horas de trabajo y a tus seres queridos y amigos durante tu tiempo libre, especialmente los fines de semana. Entonces ya tienes 10 técnicas efectivas para aprovechar bien tu tiempo. Y además te dimos una técnica extra que te puede ayudar a rediseñar una vida llena de éxito mientras disfrutas de relaciones significativas con tus familiares y amigos. Ahora está en ti el decidir si quieres ponerle pasión a tu vida y tenerlo todo. Por nuestra parte, nos gustaría que tú aparecieras en la lista de 100 personas más exitosas del mundo para este año y que además nos mencionaras en tu discurso de agradecimiento. El cielo es el límite. Todo es posible si mantienes tus pies en la tierra y continúas tratando de alcanzar las estrellas. Aplica estas técnicas efectivas para que continúes inspirando, cautivando y guiando con tu ejemplo de vida a las demás personas entre entornos. ¿A ti te ha pasado que a veces se te escapa el tiempo en actividades que no son prioridad? Escríbenos en los comentarios qué opinas de este tema, dale like a este video y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!